El ganado, los caballos y demás animales de cría en zona rural de Ayapel se está perdiendo en medio de las inundaciones. Los mismos productores hicieron un angustioso llamado porque no hay suficiente embarcaciones para evacuar los animales y los pocos que prestan el servicio encarecieron el transporte aprovechando la situación. Los pequeños ganaderos claman ayuda de quienes tienen áreas secas para que les reciban con los animales mientras pasa la emergencia. Los ganaderos de la tierra alta también tienen su ganado y no pueden de alguna manera tenerlos ahí sino de manera temporal y hay otros ganaderos que todavía no se han solidarizado y que tienen tierra disponible para brindarle la oportunidad siquiera 15 días de pasto a estos ganaderos de la tierra baja. Estamos viviendo una situación difícil y necesitamos mucha solidaridad especialmente de los finqueros y de los hacendados de la tierra alta del municipio de Ayapel. Ayapel tiene inundadas 40 veredas, 5 regimientos, más de 3.000 familias damnificadas, más de 6.000 hectáreas de arroz perdidas, así como extensas hectáreas con cultivos tradicionales como maíz, yuca, hortalizas, entre otros. Mientras todo eso ocurre, las obras a las que se comprometió el gobierno nacional para tapar el boquete por donde desbordó el río Cauca. Ya iniciaron, pero con lentitud y con poca maquinaria.